Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es un partido, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero bailar, bailar y lo que tengo compañero, digo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, la balaba, mágico, di, lubi, lubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, la balaba, mágico, di, lubi, lubi, bu Si quieres cantar, te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, le diga a tu mamá, le deje de irte a mi casa El bebé le corre, regalo, castigueras, un liberón, no llora, no llora Chibi, libre, es una canción que todos vamos a cantar, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, la balaba, mágico, di, lubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, la balaba, mágico, di, lubi, bu, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, la balaba, mágico, di, lubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, la balaba, mágico, di, lubi, bu, bu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero cantar, a jugar, a mi casa todas tres amigas, mi amor y vos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Quiero cantar, te voy a enseñar, si puedes venir a mi casa Contigo a mi mamá, que diga tu mamá Quiero cantar, te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Te voy a enseñar, te voy a enseñar, si quieres ver, pero no llora, no llora Que mi libro es una canción que todos vamos a cantar, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, la balaba, mágico, di, lubi, bu, bu, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, la balaba, mágico, di, lubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, la balaba, mágico, di, lubi, bu, bu, bu ¡Suscríbete al canal!